Un documento de identidad es aquel que contiene datos personales y de identificación que le permiten al ciudadano corroborar su presencia en diferentes sitios o procedimientos públicos o privados. En Colombia, los documentos de identidad son el registro civil, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía o extranjería y el pasaporte. Según la Registraduría del Estado Civil, todo colombiano desde que nace hasta que muere tiene derecho a su registro e individualización por parte del Estado, lo que permite el reconocimiento de sus derechos y hacer efectivo el cumplimiento de sus deberes. El registro e identificación de los colombianos se hace a través del registro civil al momento de nacer, el registro de matrimonio y el de defunción, la tarjeta de identidad con la que se identifican los menores de 7 a 17 años y la cédula de ciudadanía para los mayores de edad. Ahora bien, estos documentos son personales e intransferibles, por eso los invito a ver la siguiente nota, donde una ciudadana paraguaya intenta realizar una diligencia bancaria que no le salió bien. Una mujer fue detenida por un supuesto intento de estafa, fue a una entidad financiera, quería sacar un préstamo, pero estaba utilizando una cédula que no le pertenecía. Aparentemente, bajo engaños, habría utilizado la cédula de una amiga. Se trata de Giselle Concepción Isfran Escobar, de 22 años, quien en horas de la tarde de este martes llegaba hasta una financiera ubicada en la zona céntrica de San Lorenzo. Según el informe policial, la mujer intentó realizar una transacción en el sitio mencionado, solicitando un crédito en efectivo por la suma de 3.500.000 guaraníes, utilizando una cédula de identidad que no le correspondía. Una de las funcionarias del sitio se percató de tal cosa y terminó dando aviso a la policía. La dueña real del documento habría señalado a los agentes que fue engañada, pues la detenida es su amiga de confianza y le manifestó que necesitaba su cédula para realizar un trámite de vida y residencia, en donde la misma sería una de las testigos. Queriendo solicitar un crédito por un valor de 3.500.000, donde presentó un documento de identidad que llamó la atención a la empleada, por lo tanto dio participación al personal policial de esta comisaría y posteriormente esta persona ya confirmó que presentó una cédula de identidad perteneciente a una amiga suya, que le habría brindado su documento para que tenga vida y residencia como testigo. ¿Llegó a sacar el dinero, no? No, solo ella llegó a rellenar todo el formulario para la aprobación del crédito. O sea, haciéndose pasar por esa persona. Efectivamente, se hizo pasar por su amiga. La detenida se encuentra en la comisaría primera central en la ciudad de San Lorenzo. La suplantación de personas durante el último año, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha dejado más de 1.427 trámites rechazados. La entidad explica que esto es debido a ciudadanos que intentan obtener una cédula de ciudadanía a nombre de otro colombiano. Esta situación propicia lo que se conoce como robo de identidad, que consiste en que una persona obtiene desde el pasaporte hasta créditos a nombre de otro colombiano e incluso se han registrado casos de venta de inmuebles de terceros. Según lo anterior, le preguntamos a los televidentes si un familiar suyo tiene beneficios con algún documento de identidad y le ofrece usarlo, ¿usted qué haría? Obvio que no, porque es un delito, no lo haría en ningún momento. Yo lo he hecho, pero sé que no está bien porque estoy saliendo de las normas como tal y cada identificación es para la persona a la cual está sin nada. No está bien hecho, pero sí en su momento lo hice para salir de un apuro. Según lo que dicen los televidentes, eso no se debería hacer. ¿Por qué? Porque el documento de identidad es personal, no es transferible a otra persona, tales como la cédula de ciudadanía, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, entre otros. Está tipificado en el Código Penal, en el artículo 296, que se llama falsedad de identidad. Este artículo que regula que la persona cuando comete esta usurpación, lo que sucede es que incurre en una multa, teniendo en cuenta que cuando yo usurpo a otra persona con su identidad, puedo cometer otro tipo de delitos. Usar un documento ajeno como la cédula, una tarjeta de crédito o débito, un carnet de un almacén de grandes superficies, una membresía de un club o cualquier otro tipo de identificación, siempre tendrá un objetivo que terminará configurando otros delitos, como la estafa, el robo, la suplantación o la extorsión. Cuando las personas hacen esa acción, partimos del artículo 296, que se puede configurar en un delito de multa, pero en ese delito podemos mirar si la persona cometió otro tipo de delitos. ¿Por qué? Porque a raíz de esa usurpación, de esa identidad, la persona puede cometer un hurto, hurto agravado o calificado, que está tipificado en el artículo 239 del Código Penal, una extorsión que está tipificada en el artículo 244 del Código Penal. Recordémosles a todas las personas o a la ciudadanía que el documento de identidad es personal, independientemente que sea de un familiar o de un amigo, usted es el que va a responder penalmente. En Colombia, todos los ciudadanos tienen derecho a un solo documento de identidad. El portar varios documentos de identificación o modificar algún dato de documentos públicos o privados es una falta grave a la fe pública y se configura como un delito que puede llevarlo a pasar un mal momento con las autoridades y podría terminar perdiendo su libertad. Hablamos con Lisette Cardona Zapata, representante de una entidad financiera, y esto nos dijo sobre el tema. Eso lo podríamos enmarcar entonces en la suplantación de identidad, que básicamente una suplantación de identidad lo que quiere decir es hacerse pasar por alguien, sea de manera física o virtual y a través de un documento real o ficticio. Bueno, obviamente es una práctica indebida que no debemos de realizar porque puede conllevar también a sus últimas consecuencias a todo un tema penal. La falsedad en documentos de identidad y la suplantación de personas ha migrado de lo físico a la virtualidad. En los últimos años, los delitos informáticos han tenido un crecimiento exponencial, lo que genera grandes pérdidas económicas para los ciudadanos. Por eso, es importante que en sus computadores y celulares mantengan claves y medidas de protección que minimicen el riesgo de fraude y así evitar que alguien diferente a usted pueda acceder a sus cuentas y sus sucursales bancarias virtuales, porque siempre la prevención será la mejor decisión. Tenemos robo del documento de identidad o, por ejemplo, de una tarjeta de una membresía que tengamos o una tarjeta de un club que normalmente sacan las personas en los almacenes comerciales. También se puede dar a través de la suplantación de la firma, suplantaciones digitales en redes sociales. Eso está hoy en día bastante proliferado. Cuando se presenta una suplantación, pues básicamente lo primero es hacer el denuncio respectivo, sea ante policía o ante fiscalía. También se recomienda hacer la denuncia en la empresa o en la entidad financiera o en el establecimiento comercial donde fuiste suplantado para notificar y que allí comiencen también una marcación de esa persona y pues la cataloguen como suplantada. Y cuando alguien venga a realizar alguna compra o hacer alguna transacción, pues eso le alerte a la empresa. Por ejemplo, en el caso de las entidades financieras también, ¿qué se puede hacer? Para instaurar una queja ante los operadores de información, en este caso Data Credit y TransUnion, lo que antes conocíamos como SIFIN, para también ellos allí generar unas alertas y cuando estas personas intenten hacer alguna transacción en el mercado financiero, pues alerte a ese mercado de que esa persona fue objeto de suplantación. En nuestro país se aprobó y reglamentó desde noviembre de 2020 la expedición de la nueva cédula digital. Con esta se busca que los colombianos cuenten con mecanismos de identificación que les permitan acceder a servicios de manera rápida, ágil y confiable y les garanticen la seguridad de sus datos. Todo esto aprovechando las tecnologías de la información y las comunicaciones y evitando trámites innecesarios. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv Así termina Usted qué haría. ¡Gracias!